No sé pa' dónde voy, pero voy Me desperté, me envuelto en una sábana Atolondrada, medio droga y no estaba para nada Era una fiebre desbocada, me hizo saltar Me susurraba que me prenda y que no vuelva atrás Es que no importa mi destino, yo quiero salir Quiero gritarle a mis sentidos que estoy para vivir Sin importarme a dónde voy, ni qué será de mí Una alizante súper trama abriendo el cielo No sé pa' dónde voy, pero voy No sé pa' dónde voy, pero voy, voy, voy No sé pa' dónde voy, pero voy No sé pa' dónde voy, pero voy No importa dónde voy, si hoy estoy aquí Dime quién quiere ser normal Voy a soñar con esa noche en París Aquí y allí me voy a despertar Cumbia, chicha, mambo, tecno Como Nancy en el verano eterno De Lima, Medellín, Merengue y Panamá Bajo la lluvia, tartacita en Uruguay Es que no importa mi destino, yo quiero salir Quiero gritarle a mis sentidos que estoy para vivir Sin importarme a dónde voy, ni qué será de mí Seré Polonia, Roma, Londres y también París No sé pa' dónde voy, pero voy No sé pa' dónde voy, pero voy, voy, voy No sé pa' dónde voy, pero voy No sé pa' dónde voy, pero voy No importa dónde voy, si hoy estoy aquí Dime quién quiere ser normal Voy a soñar con esa noche en París Aquí y allí me voy a despertar Cumbia, chicha, mambo, tecno Como Nancy en el verano eterno De Lima, Medellín, Merengue y Panamá Bajo la lluvia, torta frita en Uruguay Es que no importa mi destino, yo quiero salir Quiero gritarle a mis sentidos que estoy pa' vivir Sin importarme a dónde voy, ni qué será de mí Una Alexander super trama abriendo el cielo No sé pa' dónde voy, pero voy 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 No sé pa' dónde voy Dos miernas, dos patas, blancas o mulatas Te llevan donde quieres, si tú no las retienes Un dedo, una uña, un zapato con cuña No corras como Lola, hazlo a la española Caminante, son tus huellas, el camino, nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda, se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminar, caminar Será lo mismo que andar No importa si es cemento O si vas por el desierto Mi izquierdo, pie derecho Lo esencial es el trayecto No te canses, solo piensas Que la tierra es inmensa Caminante, son tus huellas, el camino, nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda, se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante, son tus huellas, el camino, nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace el camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda, se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino sino bambas, hay que sudar Caminante, no hay camino sino tampas en el mar Caminante, no hay camino sino autónomos, ¿qué pagar? Venga, a caminar, a caminar Caminante